Los vicios mundanos que existen o que existían aquí en la cabina. De veras, por cierto, disfruto del día de mañana la última transmisión que tendremos aquí en esta cabina. Nos vamos a mover para ver si tenemos un poco de más espacio o a lo mejor menos espacio. Pero bueno, ahora para complacer a mi amiga, a la nena que me pidió el temita de la negra no quiere, pues para que veas que sí te complazco. Dice, es que yo nunca le pido, Foris, pero ahora sí se chinga y me la pone. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo. Saludos para mi amigo David Maya, si está, ahí va. Para mi amiga que me pidió este temita, esa nena, no que no lo ponía. ¡Viva! Nena Nesa, ya va a ir el Christian para allá. Porque recuerda que les dije que ya es pastor, no me creían, ¿verdad? Ya anda este... Es como se dice Cris, pastoreando, ya anda pastoreando el Cris, ya se ha retirado de todos los vicios. Bueno, ya ni películas porno quiere hacer el canino. Yo que tanto la quería, y por otro me dejó, yo que tanto la quería, y por otro me dejó, y yo que todos los días le daba aquí con Paco. Revolotea por aquí, revolotea por allá, revolotea por aquí, revolotea por allá. Pues se equivocan, cabulas, todos los que creen que la playera que traigo es de la América ni madres, no alcanzan a ver que dice Pumas. Aquí viene, yo a la América no manche, la neta ni que estuviera loco. Yo jamás le iría yo a la América, antes muerto que sencillo. ¡Ahí va! Parece pinche pies planos, y el pies fríos. Ya nos vamos señores, último tema. El último tema va cerrado más y nada menos, para mi compadrito de la alianza el mexicano, Juanito Alimaña. ¡Ah! No los ignoro, lo que pasa que la cabeza es un chico de mensajes. No me da tiempo mis chavos, sorry. Para el pies fríos. ¡Ah! Y su camisa de la América. ¡Ah! ¡Apachurro! Rafita, ¿cuál pinche rolita me pedías, güey? Pero bueno, ni pedo. ¡Ándale, Lito Estrada! Estuvo chingón su tema, la neta, la guacherna me llevó. Me transportó al este... A los años ochentas, la negra no quiere, ¡ahí va! Con la punta, con el medio, con la punta, con el medio, con el palo, con el palo entero. ¡Ándale para mi compadrito a Producciones Pegaso, y a Facebook! También para Luzma, a Pachurro, hasta la ciudad del pecado, su señor. ¡Ahí va! Con la punta, con el medio, con la punta, con el palo, con la punta, con el medio, con el palo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Deseo un saludo para Leas al Mexicano, parte de Luzma, desde la ciudad del pecado, hasta Los Ángeles, California. ¡Ahí está Luzma! Bueno, pues ahora no me resta más que decirles, señores y señores...